¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Teichi. Hoy vamos a ver mover las manos como nubes, el movimiento en profundidad. Mover las manos como nubes es un movimiento también muy típico de la forma Yan de Tai Chi y se repite tanto en la segunda como en la tercera parte. En la segunda haremos 5 nubes, en la tercera haremos primero 5 nubes y luego repetiremos con 3. El movimiento vuelve a guardar todos los principios del Tai Chi, como no podía ser de otra forma, mano con pie, codo con rodilla, hombro con cadera. Tiene cambios de peso hacia ambos lados, cambio el peso, cambio el peso. Si no hay cambio de peso en el paso corto estamos cometiendo un error. Es importante darse cuenta que la mano sale por dentro, es lo que lo diferencia de los vuelos diagonales, en el que la mano sale por fuera y la que baja, baja por dentro. Aquí en manos como nubes, la que baja, baja por fuera y subo por dentro. Los pies se desplazan siempre en paralelo. Cambio el peso y doy el siguiente paso. No es necesario darle mucho vuelo al paso, pero si le doy vuelo estoy trabajando el equilibrio, mientras que si le doy poco vuelo puedo comerme la parte de equilibrio. ¿Por qué? Porque si le doy mucho vuelo o estoy estable o antes o después me voy al suelo. Mientras que si lo hago bajito y rápido puedo aguantar con los pies y con los dedillos el tiempo justo para dar el paso, aunque en realidad esté desequilibrado. Interesa comprobar que hemos cambiado bien el peso. A diferencia de monos, manos como nubes es el mismo movimiento hacia un lado que hacia otro, solo que uno es en corto y otro es en largo. Este movimiento lo podemos convertir en chikun, en un trabajo de chikun cíclico. Eliminaremos los pasos, pero mantendremos los giros de cintura, los cambios en las manos y los cambios de peso, que al hacerlo circular serán simétricos en ambas distancias, mientras que en la forma son asimétricos. Y hasta aquí este vídeo de todo Tai Chi. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo.